Conciencia Ciudadana Conciencia Ciudadana decidió intervenir en la problemática de la Reserva a partir de un pedido, de un acercamiento que han tenido distintas personas que dependen de la Reserva, empleados prácticamente, que ven con muchísima preocupación la posibilidad de la apertura de este famoso Camino de la Producción, como fue denominado, que atravesaría una parte importante de la Reserva, prácticamente condenándola a su inexistencia, porque ya un camino con las características que se plantea trazar es una estocada al corazón de la Reserva de Yann dejaría de cumplir, según nos han explicado los expertos, las funciones por las cuales ha sido creado, o sea, la finalidad para la cual se dispuso conservar ese espacio con la apertura de esta vía de comunicación quedaría sin sentido. A partir de este pedido, Conciencia Ciudadana comienza a recabar información, porque obviamente que sin información no se puede plantear absolutamente nada. Fuimos directamente a la fuente del conflicto, que es un expediente judicial que tramita, son varios expedientes judiciales, pero el que finalmente autorizó la apertura del camino, es un expediente que está tramitando el Juzgado Federal de Campana, instaurado, promovido por una sociedad anónima que se llama Paraje de los Yermos, interesada en la apertura del camino por invocando su carácter de propietario de los terrenos linderos a la reserva y que darían dan a la orilla del río Paraná y supuestamente estarían encerrados por la reserva y no tendrían un acceso público. Demandaron al Estado Nacional por la apertura de un camino que le posibilite ese acceso público a la vía pública más cercana. El Juzgado Federal de Campana le hizo lugar a la demanda y le reconoció su derecho a tener un acceso a la vía pública más cercana. Decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de San Martín, del Foro Federal. Vemos con preocupación esto porque el proyecto, si bien se les ha reconocido el derecho a tener un camino, eso nos quita que tengan el derecho a hacer el camino que quieren hacer, porque este camino que ellos plantean o proyectan es una autopista. Nosotros la denominamos así porque tiene 40 metros de ancho entre banquinas y las dos vías dobles de ida y vuelta, pero dobles, como si fuese una autopista panamericana, pero que atravesaría la reserva por un lugar muy importante que afectaría su funcionamiento. En particular, el escurrimiento de agua, porque esa zona, según nos digan los expertos, es una zona denominada de humedales. Es una zona característica y típica de esta región, no se da en otros lugares. De hecho, por la importancia que tiene esta reserva ciudadana, en el sitio RANSAR, es una importancia internacional de humedal. RANSAR es una ciudad donde se firmó un convenio internacional para identificar distintos lugares de suma importancia ambiental, por su diversidad geológica, por sus servicios ambientales que prestan en el lugar. Y la reserva de Otamendi ha sido identificada como sitio RANSAR, dándole una importancia de rango internacional. Es decir, no es una cuestión menor. Ese camino, al atravesar la reserva por la parte... Al ser una zona baja, ese camino hay que elevarlo. Hay que elevarlo a una altura de aproximadamente 4 metros, 4 metros y medio. Lo que implica un talud y un cerramiento transversal hacia el descubrimiento natural de las aguas. Lo que haría que de un lugar se inunden, del otro no. Y muchísimas complicaciones, además de cerrar la reserva, porque los animales no van a poder pasar de un lado a otro. Y si pasa, puede haber un peligro muy grande de ser vestido por algún automovilista. Vamos, reconozcamos que va a ser una vía de alta velocidad por las características que se planean presentar el proyecto. Lo vemos con muchísima preocupación, más que nada porque ya existe un camino, que es el que todos conocemos, es el camino, el denominado camino del INTA, que si bien no llega hacia los predios que están reclamando la salida pública, sí podría haberse previsto como opción hacer un trazado por el camino de Silga que deja sobre la orilla del río Paraná hacia los lugares, o sea, los predios que están reclamando la apertura del camino. Bueno, con esto que logramos, logramos que no meter otro camino donde ya existe uno y minimizar los impactos ambientales que ya ese camino está ocasionando. Por eso el camino ya existe, bueno, aprovechémoslo y vamos a ver la forma de que impacte lo menos posible en algo que realmente ya esté impactado. La Reserva es un sitio que particularmente está inserta o instalada en un lugar urbano, está casi en la ciudad y ahora está siendo bordeada. La atraviesa, la atraviesa desde años la vía del ferrocarril antes de ser reserva, la atraviesa la autopista panamericana antes de ser reserva. Ahora, después fue ampliada la autopista con un mayor nivel de impacto. A metros se instala lo que conocemos como Sofitel, que concienciación en allá tiene un conflicto judicial sobre ese emprendimiento, cuestionado por la ONG, por el impacto ambiental que tiene, el cual si bien tiene estudios de impacto, no ha sido sometido a audiencia pública. O sea, no se le ha dado a los vecinos de Campana la posibilidad de enterarse qué tipo de emprendimiento se trataba, qué consecuencias iba a tener en el ambiente, tanto negativas como positivas, porque también puede tenerlas, no se le ha dado la oportunidad de escuchar y de hacer observaciones, que es lo más importante. Fíjense que, por esa omisión, están sufriendo sus consecuencias, por lo menos en lo inmediato, los vecinos del Cantelboque, porque se le han elevado los terrenos que naturalmente eran deprimidos. Ambas sociedades, tanto Puerto Palma, Sociedad Anónima, como Praje Los Ciegos, Sociedad Anónima, que son las que promueven la apertura del camino, ninguna de ellas tiene en su objeto social la identificación de una actividad productiva en lo que respecta a lo agropecuario, a lo maderero o a la cría de ganado, o sea, agropecuario o agrícola. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿camino de la producción de qué? Pero sí tienen como objeto societario, o sea, ellas, estas sociedades, han sido constituidas, ¿para qué? Para ser constructoras, para ser inmobiliarias y para ser hoteleras. Entonces, ¿qué nos deja como conclusión? Que en ese lugar van a ser un emprendimiento hotelero, un emprendimiento turístico, y por eso necesitan el camino. No es para extraer la producción del lugar, como a mucha gente se le engañó. ¿Está bien, está mal que se haga una actividad turística en ese lugar? Lo podemos ver. Pero que no se le engañe a la gente diciéndole que salga una marcha y una movilización en protección o en defensa de los productores locales cuando ahí, en esos terrenos, que han sido adquiridos por un monto muy importante a los antiguos propietarios, no van a tener ese destino y nunca más se van a dedicar a la producción, sí, a la actividad turística. Conciencia Ciudadana Campana, es el nombre de la entidad, www.concienciayudadana.org.ar, es nuestra página de Internet, y ahí van a encontrar nuestro contacto vía correo electrónico Conciencia Ciudadana Campana, todo junto, arroba yahoo.com.ar